Bueno ya estamos aquí de regreso en las transmisiones en Televisa Chapultepec que son respecto al cerco que se está realizando ya están a punto de cumplirse las 24 horas Vamos a ver un poco de lo que se está ¡Gracias por ver el video! 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 es que no debe ser un movimiento únicamente estudiantil, ni puede ser un movimiento de unos cuantos. Queremos decirles también a los elementos de seguridad pública que están aquí desgobardando este centro que es de la televisión mediocre de México, que ha hecho un gran daño al pueblo de México al ocultarle la verdadera verdad de la situación. Televisa es lo que es en la televisión internacional. Televisa a nivel nacional es una televisión mediocre, no sirve para elevar el nivel cultural del pueblo mexicano. Pero quería yo decirles que esos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando se descojan de sus uniformes, son empleados o son trabajadores. Muchos de ellos se meten a la Secretaría de Seguridad Pública porque este país no les ofrece salarios dignos. Por eso es que están vestidos de policías. La policía la han estado utilizando para reprimir al pueblo. Este sistema no puede sobrevivir si no es en base a la violencia, a la violencia de los cuerpos que ellos han estado utilizando en contra del pueblo. Ellos también son pueblo y eso se los digo yo. Muchos de ellos trabajan 12 horas diarias y se levantan antes de que salga el sol y llegan al anochecer a sus casas rendidos y cansados porque también son explotados. Los policías y el ejército también es un cuerpo, un cuerpo de elementos mexicanos que son explotados y son utilizados para reprimir al pueblo. Se les ha tratado de envilecer para enfrentarlos al pueblo de México. Yo convoco a la policía y al ejército a que no utilice la fuerza en contra del pueblo que lucha contra el pueblo. Vamos a tratar que en todo el video salga el mayor número de pancartas posibles para que se vea realmente la resistencia que está haciendo los mexicanos en contra de un fraude y de una imposición. Que cada uno de nosotros difunda este mensaje donde vivimos a manera de que este movimiento anti-imposición se vuelva un movimiento nacional. Muchas gracias y anotemos a los que nos ayudan. Buenas tardes y anotemos a los que nos ayudan. Gracias,τη ser indolentes e inconscientes. Hacemos un llamado a que este pueblo de México saque la casta y nos convirtamos en portavoces en todo el país de lo que estamos sufriendo. Este distrito federal ya lo hemos convertido en contra de la gente. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estamos aquí viendo cómo se vive el cerco a Televisa que está a unas horas de terminar, que hable con Jesús veinticuatro horas. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bueno, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos Y ahorita regresamos para seguir con las grabaciones de... Bueno, para la transmisión en vivo de lo que ocurre aquí en el Cerco a Televisa